El diálogo, el análisis y la toma de decisión son determinantes en la labor que desarrollan las comisiones de trabajo legislativo. A continuación, las actividades efectuadas durante la semana. Con el propósito de conocer el informe de la Contraloría General de Cuentas, que contiene la auditoría de la liquidación del ejercicio fiscal correspondiente al Presupuesto 2022, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presidida esta vez por el diputado Otto Callejas, se reunió de manera híbrida. En tanto, la Comisión Pesquisidora, que analiza las diligencias de antejuicio en contra del ministro de Comunicaciones, realizó su primera reunión de trabajo en la que brindaron copia del expediente del antejuicio número 93-2022 a cada uno de los integrantes de la instancia para su análisis respectivo. Asimismo, acordaron una próxima reunión de trabajo el martes 14 de noviembre. Y la Comisión de Derechos Humanos continuó el proceso de elección de candidatos a ocupar los cargos de relatores de la Oficina Nacional contra la Tortura para el periodo 2024-2029. En esta ocasión analizaron los expedientes de quienes presentaron papelería relacionada con su experiencia en materia de derechos humanos. Un Congreso dinámico, unido y transparente, que con acciones muestra su compromiso con el bienestar y desarrollo de los guatemaltecos. Congreso de la República.